Si das positivo en la prueba de COVID-19, Eisner Health te entregará medicamentos gratuitos para tratar el COVID directamente en tu hogar. Tomar medicamentos es importante, ya que tratarán tus síntomas, reducirán el riesgo de COVID prolongado y evitarán que termines en el hospital. Para recibir los medicamentos, comienza tomando una prueba de COVID-19 en la comodidad de tu hogar. Si tienes más de 12 años o si eres padre o cuidador de alguien que lo es, llama a Eisner Health al 213-747-5542 y presiona 3 para hablar con nuestro dedicado equipo de farmacia. Hola, soy Sonia López y acabo de dar positivo en la prueba de COVID-19. ¿Qué debo hacer ahora? Ah, no se preocupe, señora López. Estamos aquí para ayudar. Permítame revisar su elegibilidad para los medicamentos COVID-19. Nuestros farmacéuticos experimentados revisarán cuidadosamente tu elegibilidad. Ok, buenas noticias, señora López. Eres elegible para Paxlovid. Ahora mismo estoy escribiendo una receta para usted. Si tu receta se realiza antes de las 4 pm, un mensajero entregará los medicamentos en tu hogar el mismo día. Si es después de las 4 pm, recibirás los medicamentos a la mañana siguiente. Eisner Health también enviará una prueba de COVID-19 gratuita con la receta. Toma el control de tus síntomas de COVID-19 y siéntete mejor rápidamente. ¡Gracias, Eisner Health! Recibe la atención que mereces. Ponte en contacto con el equipo de farmacia de Eisner Health si das positivo en la prueba de COVID-19. EISNER Health. Tu socio en la salud y el bienestar. Tuyo y de tu familia. El利 spies learn without asking Gracias.